Música Como parte de la historia de Semana Santa, nosotros nos hemos dirigido hasta el hogar de Don Carlos Ley Bacea, un reconocido restaurador de imágenes en el municipio de Izalco. Acompáñenos a conocer más acerca de esto. Carlos Ley Bacea nació en el municipio de Izalco el 13 de enero. Realizó diferentes estudios en México, Guatemala y España, lugar en el cual se formó su vida profesional. Hacemos énfasis a esto ya que él es un reconocido restaurador de imágenes santas y un muy buen historiador que año con año trata de crecer más en su vida laboral. Me dedico al tratamiento de la imaginería o a la hechura de la imaginería con la especialidad de las policromías desde 1987. Empecé cuidando la imaginería propia de las hermandades del pueblo de Dolores y luego pues viendo la necesidad y el interés de proseguir, porque yo hacía un trabajo muy largo de investigación sobre el sincretismo y me pareció que si el tema tratara el sincretismo en la imaginería católica, tenía que tener una muy buena preparación. Según nos comentó, desde que él era muy chico le gustaba todo lo relacionado a la escultura e historia de ese entonces, ya que tenía una idea de qué quería hacer conforme su crecimiento. Ahora en día él restaura las imágenes de diferentes iglesias católicas. Su hogar tiene una variedad de trabajo por realizar y estas son partes de las que la población lleva para darle una mejor vista durante las procesiones, pero para ello él nos comentó un poco al respecto. Y tenía que ser restaurador porque el 90% de la imaginería que ha llegado a nosotros del pasado, solo en la región izalqueña que abarca los departamentos de Sonsonate, Aguachapán y un poco la libertad, ha llegado oculta en su origen por las nuevas pigmentaciones y las nuevas pigmentaciones, las nuevas poligromías ocultan información que puede ser valiosa en los originales, como ocurrió en Izalco con el San Gregorio Magno. Ser restaurador no es tarea fácil como muchos lo ven, aparte lleva mucho trabajo por desarrollar y sobre todo tiempo. Entonces yo he trabajado para Chalchuapa, restauré en su momento el colocho, aquí quedó preciosísimo, le apareció el paladar, se puede ver los dientes de la figura y en Guatemala que trabajo mucho y donde mi trabajo ha sido siempre muy respetado. Las herramientas para este trabajo también tienen que ser adecuadas para dejar las imágenes luciendo de manera natural. Son muchos trabajos los que Don Carlos tiene a su cargo, estando en el lugar pudimos observar el cuidado que él tiene con las imágenes y la importancia que reflejan en su vida. En ocasiones muchos hacemos observaciones y otros nada más vemos las imágenes, pero no todos tienen idea por qué proceso pasan antes de ser expuestas a la población. Ahora usted ya tiene una idea más clara de cuál es el trabajo que llevan las imágenes santas. Izalco es un municipio muy reconocido por su historia y tradición, sobre todo por personas trabajadoras, y en esta ocasión decidimos enfocarnos en un restaurador de imágenes, pero son pocos quienes reflejan el trabajo, manifestó Don Carlos Sea. De esta manera es como hemos llevado la historia hasta su hogar para que usted conozca la restauración de las diferentes imágenes que acá en el municipio de Izalco se están realizando, sobre todo para que usted tenga un amplio conocimiento sobre la Semana Santa. Informo para Noticias Telemás, Bristeira Morán. Noticias Telemás, Bristeira Morán.